Yo te veo, te vengo a decir que sos un loro Ay, perdón por interrumpirte por pinchar el globo Ay, pero lento que esto es la caos Prefiero la batalla antes de irme a enganar No sé si en esto vos no la tendré Ya que le cabe, pero después de esto va a haber Ay, porque yo prefiero lento que lo agarro Si vienen a batallar ahí yo lo cago a palo Ay, no sé si en esto lo desvicio Es como decirte más pelotudo, un edificio Ay, yo no me olvide la práctica Cosa de la vida que este batalle conmigo Ay, porque yo soy tu enemigo Es como decirte te mato a palo Yo me copo, mírame la cara trolazo A mí me pichaste el globo, ya vos canchas casi te pinchas de un pistolazo Mirame la cara, guacho, a quien vas a mirar Están por allá, te están tirando cosas Están tirando cosas ¿Qué pasó? ¿No te vas a rapear o te estás mirando? ¿Te ponen nerviosa? Cosa, cosa de la vida, cosa de la vida Iban a pegar algún día y pasó este día Por favor, a tu casa Tengo que sacarles Ya te acabe, te acabe Por ahí está el cable El cable y todos lo saben Tiempo, tiempo Quiero yo Quiero yo Sigue Ahí está el cable Si prices Vamos tonto me veo con mi hijo cuando te olvidé de la guerra joder puto ya lo sabía te pegaron este día vos ya lo sabes que vas a hacer vos sabes que sigo la melodía date cuenta que hoy este día iba a pagar las cuentas por todas las cosas que te mandaste encima rapeaste para el traste yo lo hago bien sencillo ahora vas a ir a la calle no va a salir nunca con un cuchillo, con un cuchillo, quédate pillo, mirate a la mamá y te cagaste en el calzoncillo, se pasó y se desplaza, ahora pasa la hora, anda para tu casa, chupamos nuevo, dejame ganar o la llamo a la mamá de nuevo. AHHHHHHHHH Hey escucha, que ahora podes ir a la revancha es como decir que el te pelo todo ya no embala es el cane en el que el shedding no cabía en la ranchada no se si en el tono lo entiendo, no se si en el re va a escoger claro un boludito es un moncho que prefiere defenderse con una mujer no se si en el tono yo lo entiendo, es como decir que la pierdo a tu cerebro pero de la que yo lo quebro, es como decirte que yo te mato, eso es en serio porque hasta yo me acuerdo, hey estirio aca no viene es como decirte que hermano sos un nene pero de que la ronda de bandy no te tiene te opino, ese es el precio, es como decir que yo te muestro estos esfuerzos 3, 2, 1, pasa Shady nadie lo quería por el peo